No nos va a llevar, corre, corre mi cabalito, brota que trotas sin descansar Con mi polvillo jalando a ley, en el que alguna parte nos va a llevar ¡Vené compadre Ramiro! ¡Súper bien! ¡Vené compadre Ramiro! ¡Vené compadre Ramiro! ¡Vené compadre Ramiro! Acabamos de trote en el viejo carretón Contramos a Javier con guitarra y bigotón Le dijimos que se unieran con el bajo y mi tambor Le dijimos que el camino, brota que trotas esta canción Vuelve corriendo a la derecha, en el que alguna parte nos va a llevar ¡Corre, corre mi cabalito, brota que trotas sin descansar! Con mi polvillo jalando a ley, en el que alguna parte nos va a llevar ¡Vené compadre Ramiro! 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 De su vida y por el monte, se escuchaba un acordeón Y Ramiro que tocaba, la vida no se acercó, le pedimos que trepara en el viejo carretón Y los cuatro vamos juntos, sonando esta canción Corre que corre mi caballito, corre que corre mi caballito, corre que corre mi caballito Correndo la veredita, que alguna parte nos va a llevar Corre que corre mi caballito, que no se descanse Corre que corre mi caballito, que alguna parte nos va a llevar Que alguna parte nos va a llevar Que alguna parte nos va a llevar Hay un tema, a todo galope, gracias Que es como quien dice el himno de Bronco por cualquier país, cualquier lugar Mujer de piedra, ahorita la cantamos Y dice Javier, como suena esa guitarra A ver esos aplausos todo el mundo A ella allá en las gradas, en esta grada de acá Que se escuche una sola voz Una, dos y tres Esto es un sueño que tanto a mi hijo, es una más de todos Es que le he hecho tanto a mi hijo, es un gran emonso ¡Gracias! 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 Y con Zabaco Pertacol, destino se ve mejor, y que me encostí Y con Zabaco Pertacol, destino al pícaro sin cita, y nos arranca en nuestros tiros Con Zabaco de Tegos se mueve, tu matura es tan diferente, con Zabaco de Tegos se mueve Y con Zabaco Pertacol, destino al pícaro sin cita, y nos arranca en nuestros tiros Y con Zabaco Pertacol, destino al pícaro sin cita, y nos arranca en nuestros tiros Están cansados Ni nosotros tampoco Más música de Banda Blanca Para ti Esto Contigo Banda Blanca Poboy Más música de Banda Blanca